Una fiesta de disfraces, quise decir, y pues para eso le quiero dar una sorpresa al Politenis porque pues se va a tratar de disfraces de Halloween, así, pues tienes uno que ahí es disfrazado de algo. Hola amigos, ¿cómo están? Ustedes ya me conocen y yo soy Yané de los Politenis y aquí empezamos con un nuevo video. Amigos, ustedes como ya saben cómo soy de mala, bueno, en nuestros videos anteriores hasta ustedes salieron, ¿cómo se puede decir? Bromeados, que yo no me imaginaba que ustedes iban a ser bromeados porque esa broma era para el poli, ¿verdad? Bueno, pues ahora esperemos que ustedes no se hagan bromeados, amigos, no era mi intención, de verdad. Bueno, amigos, ¿qué creen? ¿De qué se va a tratar este video? Pues a la noche, amigos, vamos a ir a una fiesta sorpresa, bueno, una fiesta sorpresa, ¡ay, qué burra! Una fiesta de disfraces, quise decir, y pues para eso le quiero dar una sorpresa al Politenis porque pues se va a tratar de disfraces de Halloween, así, pues tiene uno que ir disfrazado de algo. Entonces, como yo he visto muchas, muchos disfraces así como bien sexys, pues yo no quiero ir con el típico máscara, pues quiero ir sexy, amigos, pero un sexy muy sexy, ¿para qué? Para que el Politenis, plebes, se muera de celos, de que ¿cómo vas a ir así con eso enseñando todo? Ya me lo imagino porque no crean que el Politenis es ahí donde lo ven, es medio celosillo, pero es medio celosillo. Entonces, ahora le quedo dar celos con razón. ¿Y cómo van a ser? Pues bien sexy la llanera ahí mostrando. ¡Uh! ¡Pues quédense al final del video, amigos, para ver la reacción! Y a lo mejor no, ¿verdad? ¿Qué tal si me dicen? ¡Pum, vámonos! ¡Ah, chiquita! Pues, plena, quédense al final del video para ver la reacción si se enoja, si me quiere llevar o si no me quiere llevar. Bueno, yo pienso que puede ser que sí me quiera llevar, pero que me diga, ¡eh, quédate eso! O, ¿quién sabe si mejor no quiera ir o pelegallo? ¿Quién sabe, amigos? Pues lo vamos a descubrir al final de este video. ¡Vámonos! Pues, amigos, la voy llevando a la casa a conseguir estos trajecitos. Los voy a guardar en el cuarto, ¿por qué? O, ¿no tenés? O, ¿sabes lo que le espera? Entonces, si me recorre, ¿no tenés? ¡Oh! ¡Ya se están alistando! ¿Ya se está alistando, hijo? ¡Voy a recoger el trajecito de ese! ¡Ay, se ve bien bonito! ¡Mira! ¡Tiene cola! ¡Tiene cola! ¡Sí! ¡Ay, se ve bien bonito! Ven, Lucha, favorito, ¿no está, Luis? Ahorita yo nomás me voy a poner el saco negro, ¿verdad? Y... ¿Sí, no te digo? Me voy a poner un saco negro nomás, yo, con otra camisa nomás negra. Y la máscara, tengo una máscara ahí. Sí, pues, yo nomás me voy a lavar el cuerpo. A ver, Chito. Sí, yo tomo baño en la carrera, yo también, y el niño ya lo había bañado, pues. A ver, enséñale a tu mamá el disfraz. Mira. A ver. A ver, a ver, a ver, la mochila, a ver, póntala. A ver, otra mochila, a ver, el perro de la patria pasó el día en la vida. Ay, chingallo, qué bonito. Parece el mayor pein. Se ve bonito. A ver, la cola, hijo. Ya. Ah, pues, yo no me puedo bañar en la caballita. Ay, ¿qué tal lo ponen tú? Pues, eso, el saco negro, ¿qué te digo? Lo voy a poner el saco negro, con una máscara. Ah, pues, yo conseguí uno bien chilo. A ver, si te gusta, está bien. La neta, está bien chila. A ver, ¿cómo se ve? Hay que poner un poco. Sí, pues, me voy a bañar. Ah, está bañando yo. Sí, ahorita me voy a lavar el cuerpo yo de volada. Y ahorita ya me lo estoy, pero me voy a lavar en el otro cuarto, ¿eh? Ay, ya me lo voy a poner. Amigos, ya como de la cámara, amigos, es hora de la broma. Y que no se dé cuenta aquí con esta cajita que puse. ¿Qué, ya está listo? Ya no me acuerdo aquí. Ya, gracias. ¿Qué es lo que está? Mira, mira, el techo en la tele. ¿Qué es? En mi chana. Mira, ahí está. Mira. Papá. Papá. ¡Papá! Ahí está. Mira, ahí está. ¿Qué es, hermanito? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calzones con la mano te vas a ir. ¿Qué se me dice así? ¡Mande, mande, mande! Mira, aquí en casa tú. No lo vas a tirar, no me voy a decir así. No lo vas a tirar, ¿eh? Mira. Allá lo vamos a volar en la fiesta. Es para que... No. ¿Qué tienes? Que me viense. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No estoy enseñando nada. Es así. Mira. Mira, ¿qué te gusta? ¿Eh? Papá, acá, para la casa. Aquí sí, pero para ir a una fiesta, ¿no? Ay, pero pues si voy a estar... Así no va a salir. Me voy a sentar al lado de ti, así, acá. Sí, no, no. Mira. ¿Qué tiene? No estés loco. Está bien que no te diga nada, porque como te he visto por esa mano, no vas a ir. Mira, no se ve en el... Es como si fueras en calzón, mira, no manches, no te pasas adelante, ¿cómo no? No, estás mal, no se ve como un calzón, se ve chilo. Ay, vas a decir que no vas a hacer nada. Mira, si el niño está diciendo que has hecho, mira, te ves como calzón. Es que este es pico aquí. No, 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 no. No, 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 no. No te vas a ir así, no. No, no, no te vas a ir así, no. No te vas a ir así, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Mírame, ¿se me da bonito, papita? No, yo nunca soy ahí. No, yo no voy a ir. Ah, no. No, no, ponte otra cosa. O, busca, pidele a alguien más un detrás, pero esa mano va a salir. Yo te puedo apostar que si salgo ahorita ahí, si me llevas. Si salgo ahorita ahí, mi amorito así. A ver si me llevas. Si me llevas. No estoy jugando. No estoy jugando. Está bien que no te diga nada, porque como te disto a corazón, no sé, está de más. No hay más. No hay más, eso. No, no. Yo pensé que si iba a ser perdido. Qué chiste. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Que se me ve bonito. Cuánto hay otra cosa no vamos a salir. Yo lo voy a ir así. Voy a ir para allá con cuantita. A ver si alguien me quiere llevar una moto. ¿Cómo quieres llevar tú? Voy a salir a ver si me lleva alguien. Ah, no está bien, déjame de esto. No, no, no. Oye, ¿cómo estás despreciando? No, no estoy despreciando, estoy diciendo que no vamos a ir así. Cuánto hay otra cosa, pedirle algo a alguien porque no vamos a ir así. Pero es que trae medias, se trae así. Se me ve bonito. No, 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 no. No, no. Ay, no esto va a salir. Vamos a salir por favor. No, 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 no. No lo voy a ir. Pon como, 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 no lo voy a ir... ¡Cámaras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos listos! ¡No vamos a salir! ¡Licha! ¡Ay, andaban listos! ¡No se ven bien guapos! ¿Qué vamos a ir? ¡Mira, ve! El luchito me está diciendo cosas, ¿eh? ¿Tú lo le dices? El niño está diciendo solo No te vas a ir así para allá, ¿verdad? Yo no, aunque andas grabando, yo no sé, pero no te vas a ir así, ¿verdad? ¡Puebes! Díganse, no me veo bien El politenis no quiere llevarme así No, yo no sé, déjate Está grabando y de verdad no vamos a ir así Ponte otra cosa Y no porque, no porque, no te diga nada Como te viste, vas a andar con esas cosas ahí ¡Ay, como eres de celoso! No soy celoso, pero no ¿Quién me va a ver? Ponte otra cosa, porque ya hay tarde Anda grabando, en vez de curarnos, se va a acabar todo ese ¿Quién me va a ver? ¿Nomás me van a ver como unas 30 personas? ¡Ay, ya! Vamos a llegar a recoger la mesa, es lo que va a pasar Y no te vas a ir así en serio, te estoy diciendo de verdad ¿Qué te voy a poner? ¡Ay, yo no sé! ¿Qué te voy a poner? ¡Ay, yo no sé! ¡Ay, no seas así! No te vas a ir así de mi neta, neta, esa mamá va a ser en calzones, no manches Ese que ese disfraz, ¿qué? ¡Ay, tú no te quitas esa playera de teflores! ¡Pero no, no te he dado el fundillo! ¡Parece retrato con esa misma camisa! ¡Y tú crees que se te da chile a la cachucha! ¡Sí! ¡Un saco! ¡Asco! Sí, como ahí sí va bien guapo, dice ¡Así que veo feo! ¡Ay, sí guapo madre! Ándale, ayúdame a grabar, ayúdame a grabar, ayúdame a grabar Sí, aparte seguramente también está grabando algo El saco de tenis se pone en modo celoso, amigos ¿Qué tiene que yo vaya así de atrás? O sea, digan No, 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 ni te voy a grabar todo ¡Ay, no, ya! Déjate después, ya hay que apurarnos para irnos ¡Plebes! Termina el video Tú términalo, ayúdame a terminarlo No, no, que ayúdame a terminarlo, ten Es tu video y no te voy a grabar Aparte, please, no me quiere ayudar a grabar todavía que lo grabó ¿Para qué no grabas? No te vas a ir así ¿Ten? ¿Ten? Amigos, comenten ahí, amigos, si les gustó este video, plebes Es porque a mí sí me gustó Yo quería ir así sexy y el politenis no me dejó ¿Ustedes qué creen? Coméntenle si me gustó Ahí todos van a decir que yo estoy bien de seguro No, van a decir No van a decir No van a decir Van a decir que eres un celoso Eso van a decir ¿Por qué tiene que me voy a ir así disfrazada? De seguro se va a juntar toda la abuela mujer diciendo ¡Ay, sí! Es bien celoso el politenis Pero ahí los hombres van a comprender ¡Ay, sí! Van a decir Ellos y llevan a sus esposas Fíjate así, ¿verdad, plebes? Sí, seguramente ¡Plebes celoso! Y van a comentar que sí Pero yo sé que no ¿Quiere que me lleve un pantalón, plebes? Yo creo No sé qué quiere que me lleve ¿Estás mal tú? Plebes, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero les haya gustado ¡Apíjate que les voy a acabar ahí a la fiesta! ¡Ay, ya! Espero les haya gustado, amigos Porque a mí se me gustó al poli No le gustó tanto Espero que ustedes sí Denle su like Coméntenle, amigos Y aparte, suscríbanse, amigos Porque es mala gente que está Que mira los videos y que no está suscrita Como dice el politenis ¡Ah, de verdad, plebes! Ahí vamos a dejar la imagen otra vez Para que vean que es cierto Que es mala gente que no está suscrita Y mira los videos Que la que está suscrita Oye, yo, politenis Que la que está suscrita Ahí vamos a dejar la imagen Échanos la mano, plebes O checa porque YouTube nos está quitando suscriptores No sé por qué Checa ahí si está suscrito Y si tienen la campanita activada Y plebes Pues ahorita plebes Yo a ver si me encuentro un pantalón de dormir Para irme a la fiesta de disfraz Yo creo que me voy a ir de disfrazada de pijama De dormir yo creo Porque el politenis no quiere que me vaya así Y pues nos vemos, plebes Yo soy Anet de los politenis El policeloso Y nos vemos en un próximo video El policeloso empezó con una simple bromita Donde a Cristian a su casa le cayó la policía Solo que había un defecto racita Que uno de los polis llevaba tenis ese día Con paja si él ponga esta bolita